Dije, esto va a ser contra la educación. Estoy hasta la corona con la educación. Los educadores me tienen un genio malo hace mucho tiempo. Pero después me pareció que era injusto, muy amplio el título. Porque lo que rechazo a la educación es la manza. Quitarle al ser humano su potencia, su alegría, su capacidad de enojarse y de abrazar. Por eso es la palabra manza. Y hay maneras de avanzar. Hay maneras dulces y maneras violentas de avanzar. Y hay maneras terribles de avanzar, como decirle, tu naturaleza es pecadora. O sea, lo dice un viejo acatórico que soy yo, ¿no? Pero ahí tengo también un fuerte, un fuerte, ya saben, ¿dónde está mi amigo? Ahí está mi amigo, ahí está mi amigo. Yo tengo un fuerte conflicto con la noción de que hemos nacido con un pecado originario. No creo que sea así. Creo que Dios es una fuente infinita de amor y de potencia. Y creo que lo que nos corresponde es agradecer esa potencia. Ya. Estoy enojado, ¿no? Me cuento, estoy enojado. Y creo que he sido toda medida de mala conducta y al mismo tiempo enojado. Y eso lo tuve siempre. Bueno, no cuento historias de mi vida, porque me ha ido mal por eso. Y hoy día, la mansa tiene otra forma. La mansa hoy día es capacitar. La educación es un proceso de capacitamiento. Esta sociedad cerrada sobre sí misma necesita que haya gente capaz. Y la gente capaz es la gente que puede acreditarse. La gente que tiene ciertos requisitos que puede medirse. Vivimos, y estoy leyendo a un pensador que me interesa mucho, que es Roberto Calasso. Estamos viviendo, dice Calasso, una sociedad que está cerrada sobre ella misma. No tiene exterior, está cerrada sobre ella. Y esta sociedad está dirigida por una teocracia. Teocracia es el gobierno de los que saben, de los sacerdotes. Pero en este caso, la teocracia es agnóstica. La teocracia no cree en nada, sino que en los cálculos, la medición y la eficiencia. De tal manera que estamos viviendo solo en un mundo que requiere en el progreso económico y el desarrollo. Evidentemente que esta decisión es muy fuerte y viene muy atrás. Pero no me cabe hoy día duda de que somos más ricos. Otro problema es la desigualdad. No me voy a meter en la polémica política. Y es evidentemente que estamos desarrollados. Pero el desarrollo no tiene término. Siempre hay algo por delante, ¿no es cierto? El desarrollo no tiene fin. Hablando en términos, ¿dónde está mi amigo o allá? No tiene redención. No tiene pecado. ¿No es cierto? En consecuencia, es un rito interminable. De ese descontento radical es que quiero conversar un poco, un rato con ustedes. Y estoy hablando desde mi propia experiencia, ¿no? No veo detalles, pero digámoslo así. Yo me eduqué en una feliz medianía cristiana. ¿Entienden? Feliz medianía cristiana. Buenos chiquillos. Me enfurecía eso, ¿no? La finalidad del colegio. Aquí en el colegio me hicieron mucho y yo lo quise mucho. Ese colegio nos agarró a los corazones. Aquí le he dado muchas cosas. Pero la finalidad es que fueron buenos chiquillos. Con un poco de suerte, algunos escapaban del nivel más precario. Y ese descontento intentivo que él sentía se descubrió en una lectura. Leí, no sé si alguno de ustedes ha leído, estoy olvidado. Es que, ya, leí las obras de Miguel de Unamuno. Me sentí absolutamente interpretado. A mí no me clasifica nadie. No escribo novelas, escribo ni bolas. ¿No es cierto, no? Vivamos como si hay otra vida. Y que si no la hay, sea una injusticia. Vamos a rescatar el sepulcro de Don Quijote, que está custodiado por culas y barbero. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Recuerdo que en ese tiempo, en el colegio, en los colegios particulares, éramos examinados por comisiones fiscales. Y en el examen de literatura del quinto año, hicieron una pregunta sobre el Quijote. Teníamos profesor de literatura inverosímilmente malo. Tan malo como esto. Llega un momento de hablarle de San Juan de la Cruz. Decía, San Juan de la Cruz es un poeta místico. El mitisismo es un proceso inefaune. Quiere decir que no se puede hablar de él. Con comisiones, no vamos a ver San Juan de la Cruz. Bueno, ¿qué sucedió? Que el examinador del liceo, que se llamaba Barabona, que era un hombre encantador, un poco pasado vino, que me andaba buscando para abrazarme. Y me decía, ¿qué hace usted en este colegio? Si usted es de nosotros, señor. Eso sigue. Y luego, y luego, de otra suerte, pero no está en la historia. Teníamos una clase de religión, con un cura que me quería mucho. Y la clase, para que vean ustedes, es el rigor teológico del sacerdocio chileno. La clase era, había dos opciones para nosotros. O ser sacerdotes o casarnos. Clase de cultura católica. Tuvo la buena idea, este hombre, que era muy cariñoso, de convidar a otro cura, que se llama Pedro Gandolfo. Gandolfo es tío de, se llama Rafael Gandolfo, que es tío de mi amigo Pedro Gandolfo, porque mucho está de corazón. Comienza a hablar Rafael Gandolfo, y yo siento como una música. Yo siento como la música que cuenta Kölsch, el nuevo bolista, que oyó un día, en el patio de su casa, en la casa del lado, estaban tocando Bach. Hay un antes y después. Lo que quiero decir es que hay encuentros que despiertan algo. Inmediatamente, me puse a leer Nietzsche. Y en ese momento, saliendo del colegio, yo tenía ya serias dudas sobre mi creencia católica, muy fuerte, muy fuerte. Y la lectura de Nietzsche me devolvió la fe. Sigo pensando que Nietzsche es un gran pensador religioso. Tuve esa suerte, ¿no es cierto? Después, conocí a ese hombre extraordinario, según ustedes lo conocieron, que fue Gofrey Bayomi, el poeta, con Alberto Gruff, fundador de la Escuela de Arquitectura. Lo iré de bastante cercanía con él. Es decir, hay algunas personas que encienden algo que hay en ti. Lo que otro pensador italiano contemporáneo, Acampen, se llama el genio, o este genio, en el daimon que hay en uno. Entonces, se trata de domesticar al animalito. Pienso en esos admirables animales que son los caballos. Yo tuve la suerte de tener una convivencia larga con unos caballos. ¿Cómo es posible, por ejemplo, enseñarlos sin reprimirlos? ¿Cómo jugar con las riendas de un caballo? Me regalaron una yegua que tenía fama de feroz, la yegua candelaria, que se paraban los patas. Pero un buen amigo de él con los manos de fierro, equitación francesa. Cada vez que me subía tenía un conflicto, conflicto amistoso, y lo gané. Y una y otra vez ella quería salirse con la subia. Y una vez me botó del caballo, después no me pudo botar más del caballo. Y cuando la adquirí, porque había dejado, me había portado muy mal, estaba buena, y el primer día salió, me botó de nuevo, y me quedó una costilla. Y yo escribí un artículo para el día de la tercera diciendo, así hay que tratar a los empresarios. Importante decirlo en el ser, ¿no es cierto? Los empresarios son insaciables, tienen una fuerza incontrolable, pero son indispensables. Y la acción francesa, manos de fierro, no mano dura, es una tontera que inventaron los militares en Chile. No mano dura, manos de fierro, van a entender bien. Y así, un día hablamos de política, habría que hacer un gran pacto entre la sociedad y los caballos empresarios. Bueno. Así pienso que habría que buscar a este pequeño animalito humano, enseñarle a aprender, a salir, a volver. Viste ustedes cosas que les ha tocado la alegría de un caballo cuando tú lo sueltas y sale corcoviando y galopando, revolcándose por los potreros. Hicieramos eso con nuestros niños. Le decimos a nuestros niños, así te llamas, a esta raza, a esta clase, a esta familia perteneces. ahora, te vamos a cuidar y enseñar. Y está bien, absolutamente bien. Decía Ortega que no verlo en ninguna dan. Nacemos en un lugar, en una circunstancia determinada y es buena que no sepamos. pero, ¿qué pasa? Hay un acuerdo entre las familias, ¿no es cierto? Y ha dedicado este cuidado, esto lo dice este pensador alemán que ha estado hace poco tiempo con nosotros, Zlottetek, muy cercano a Nietzsche, la sociedad y particularmente la familia, le ha entregado la tarea de formar a los curas y a los profesores. Ellos comparten esto y se trata entonces de formar, esa palabra me espanta, por Dios, formar. Tienes que ser así, tienes que ser asado, ¿cierto? No se trata de decir que encuentren su forma, se trata de formarlo, de convertirlo en una persona bien educada. Yo estoy de acuerdo con la buena educación. pienso que la primera cosa que les puede exigir a un ser humano son buenas maneras y darnos los ojos y decir buenos días, buenas tardes, gracias y que puedan encontrar oficio y lugar. Estamos bien. este proceso de amansar ha ido de los azotes pasando por los arrestos o días técnicas más finas como la motivación psicológica. pero no nos quejemos tanto, porque si no fuera por eso estaríamos acá. De alguna manera somos producto de eso y sobrevivientes a eso. Estamos entonces, ¿no es cierto? Salir de este primer énfasis de enojo. Estamos instalados en una vida predecible. Pienso en Pessoa, mi memoria es media mala, ¿qué mañana es esta en que me despierto al esplendor del mundo y a su estupidez? Es bonito. La estupidez forma parte del esplendor del mundo. Es bonito, nosotros le decimos a alguien que lo queremos a un hijo no seas estúpido, ¿no es cierto o no? Es bueno ser un poco estúpido. Es la vida sencilla de todos los días. Esa sencillez es irreemplazable. Pero ahora la mansa refinada se llama capacitación. Necesitamos capacitarnos para tener un lugar en el proceso del mundo. Nos educamos entonces para portarnos bien. me van a entender los animales de género masculino que hay en la sala. Ese portarse bien tiene excepciones muy brutales y secretas regulares de exalumnos y cosas por el estilo. y terminamos entonces siendo buenos cristianos buenos emprendedores ahora. no eres emprendedor no vales nada. Se te ocurre mandar esto a la imprenta y eres un emprendedor. Estamos entonces capacitados. Estamos acreditados. Toda la educación es un sistema de crédito. Las universidades están acreditadas. ¿Qué es eso? Que somos creíbles. Tenemos papeles. Todo eso significa estar acreditados. Ahora para desempeños un poco más sofisticados si no tenemos un PhD simplemente no calificamos. Yo no podría enseñar en ninguna universidad ni podría estar en este lugar donde me han tolerado hace tantos años porque no terminé nunca mi estudio subuniversitario porque incidentalmente padezco beneficio de la universidad total. Hoy día conversé con un amigo ex alumno de la universidad arquitecto le han quitado un curso que tenía en la universidad porque no tiene un magister es muy bueno pero no tiene magister si tiene el timbre está acreditado pase un tiempo PhD el que no tiene inteligencia propia aunque tenga PhD no va a tener inteligencia propia. Las universidades están sofocadas porque los profesores obligados a tener un PhD tienen que hacer trabajos indexados que pueden no tengan el menor interés pero si no los hacen pierden su lugar en la universidad. Eso es lo que Calasso llama la teocracia agnóstica que gobierna el mundo. Estas teocracias pueden ser católicas que se comportan perfectamente iguales. entonces sentimos estas dos cosas por un lado el inevitable y necesario progreso ¿quién lo puede negar? ¿quién puede negar que somos más ricos que vivimos más años de los que vivíamos antes? Pero al mismo tiempo surge una callada insatisfacción porque el animal humano es inseparable de un deseo indefinido. Un día con suerte nos parece que hemos encontrado un lugar a veces también hubimos una invitación un llamado a lo desconocido hay un escrito de Raide María Rilke que dice que el joven está en una feria de entretención y se acerca y siente el llamado de una lamentación hay un eclaque se siente invitado la sigue se va apartando a la fiesta mira para atrás y vuelve a la fiesta para que seguirla dice Rilke no era más que una lamentación eso tiene que ver también con la maraola del joven rico del evangelio ustedes la conocen portate bien si me porto bien es que quiero más quieres más entonces sígueme y el joven se va hay una zona nuestra en la que somos de sectores más o menos todos hemos sido un poco de sectores en la vida pero digamos que la feria y los negocios del mundo dividen a los humanos entre quienes aceptan de lleno la invitación en lenguaje antiguo los primeros del curso y van de triunfo en triunfo firmes en su convicción cabafes cabafes el poema que feche que feche le dan refiero pero algunos dicen no es entrando no el primer la primera la primera cosa que tiene que aprender el ser humano que quiere ser libre es decir no y dice el mismo poema de cabafes vuelto a ser interrogado volverían a decir no y por eso claro pagan un precio en un poema sobre el poeta Camin dice que poeta es un coward clown idiot dreamer beast such is a poet cobarde payaso idiota soñador y james en un poema que se llama la elección dice que la mente del hombre tiene que elegir entre la perfección de la buena vida y la perfección de la obra propia y si elige la obra propia tiene que renunciar a una fastuosa mansión raging in the dark furioso en la noche con la billetera vacía no se estremos ¿no es cierto? en el medio de nosotros pero de alguna manera esa profunda insatisfacción oculta nos sigue carcomiendo durante toda la vida entonces nos acercamos al tema de lo que queremos hacer ustedes hoy día ¿cómo liberarnos? ¿cómo liberarnos? opciones que creo que no resultan hagamos una revolución ¿cuánta energía gastaba en una revolución? ¿cuánta sangre y sudor derramado para terminar en un fracaso o en una dictadura? una gran equivocación un gran error o perfeccionemos la democracia esto no sirve que sea directa que la asamblea esté permanentemente deliberando otra equivocación parecida concuerdo con Calazo que dice que quienes se aspiren a esa democracia directa saltándose a los partidos en verdad no son amigos de la democracia otra alternativa es seguir jugando a la felicidad aquí no pasa nada y sabemos que es una mentira la capacidad que tenemos para vivir en la mentira la conocemos otra hagámonos budistas hagámonos chamánicos una fuga una fuga porque los chamanes no tienen tiempo nosotros somos animales históricos y no hay necesidad de ser gigeliano y marxista para saber que somos animales históricos y que el combate por la libertad propia y del mundo tenemos que hacerlo en este mundo nos queda entonces estoy leyendo a Calazo nos queda otra no seamos turistas el gran negocio del mundo viajes no sé todo cosas absolutamente increíbles un inmigrante haitiano que trabaja en el edificio de apartamento donde vivo se fue a Alemania para casa ¿no? viajes rebajados a todo el mundo recorrían el mundo primero los norteamericanos con sus máquinas fotográficas después los japoneses después los coreanos ahora los chinos quizá un día cuando seamos ricos y desarrollados los chilenos andemos tomando fotos por todo el mundo bueno ya no me puedo viajar porque me voy a ir a celebrar mi cumpleaños pero no soy turista voy a estar siete días con mis amigos en Roma el turismo es viajar sin encontrar bueno pero en este momento del mundo que estamos viviendo la ciencia la técnica y la riqueza se han encontrado es fantástico eso ciencia técnica y riqueza se han encontrado tú inventas un dispositivo y eres el hombre más rico del mundo el mundo es más rico me parece absolutamente natural que quienes están más cerca de los inventos que han en más plata siempre fue así ¿no? quien está más cerca del capital es más rico del que está más allá con capital como estamos en un mundo informado ahora nos duele mucho más la diferencia pero esa diferencia es de algún modo inevitable y esta y esta civilización ¿no es cierto? este momento en la historia ha producido un artefacto totalmente inteligente que no lo traje se me quedó arriba no es cabe en una mano es el iPhone está todo el mundo aquí en nuestras manos hoy día es posible lo que soñábamos yo nací en el año 30 ¿no? cuando le díamos los cuentos de las mil de una noche ¿no es cierto? aparece un genio y te dice lo que tú quieres aprentas lo que tú quieres ¿dónde se hace el iPhone? el iPhone ustedes saben es una dictadura comunista capitalista no nos contemos cuentos ¿no es cierto? a esta altura el juego político entre enemigos de capital y dueño de capital es un cuento todo el mundo va en esa dirección y las diferencias solo tienen que ver con la velocidad del desarrollo y la eficiencia del desarrollo si cayó el mundo de Berlín no fue por los pecados de Stalin sino porque la economía centralmente planificada resultó ser mucho menos eficaz que la economía más liberada nada más que eso entonces hoy día tenemos un dictador tenemos los hombres más ricos del mundo son rusos que han hecho triplicar el precio de la propiedad en Inglaterra ¿hasta cuánto nos contamos esos cuentos? ¿hasta cuánto quedemos en esa ridícula disputa? entonces me parece que quizás sea el momento que pensemos un momento nos preguntemos ¿qué es liberación? yo diría por ejemplo que es ir de lo cerrado a lo abierto de la sumisión a la emancipación de la ignorancia al conocimiento de la pobreza a la abundancia y sobre todo de la tristeza a la alegría y esto está en toda la tradición filosófica con distintos matices desde Aristóteles al cristianismo hasta Espinosa y Nietzsche lo abierto y alegre nos hace crecer y lo cerrado y triste nos disminuye vivir es vivir contra la melancolía me acuerdo me acuerdo de una canción italiana del año 30 que cantaba Tito Schippel Tito Schippel vivere zanzamalimconia vivere 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 líbrate de la melancolía cuando Stern escribe su obra capital desconocida dice lo escribí contra la melancolía vivir es vivir contra la melancolía la liberación no es un proceso permanente ocurre en momentos en revelaciones en acontecimientos en momentos piensen ustedes que en el idioma inglés el adjetivo momento quiere decir decisivo la vida puede estar llena de momentos decisivos esos acontecimientos le dan sentido a nuestra existencia entonces si intentamos una brevísima historia de la liberación la encontramos en el origen de nuestra tradición así conocemos el mito de la caverna de Platón ¿no es cierto? si podemos en momentos paulatinos ir acostumbrando al que está cautivo en la caverna hacia la luz ese sería el proceso cuando sale al abierto ya no ve más sombras ve presencias reales se ha liberado en la tradición cristiana si aceptamos el sacrificio voluntario de la muerte de Cristo nacemos por esa muerte a una vida nueva esa es la tradición originalmente platónica y cristiana ¿qué ocurre? sin embargo en el tiempo el platonismo se va apartando yo diría va perdiendo cuerpo y se hace idea idealismo mira hacia arriba Ortega decía Platón es el Mississippi de todas las realidades entonces uno se ocupa en filosofía el cristianismo a su vez se hace poder se hace teología doctrina y pastoral y así el origen de esa civilización que es platónica y cristiana se transforma también en otro proceso de avanzamiento quiero contar un episodio personal de mi vida que tiene que ver con esto yo fui elegido senador académico de la universidad católica de Valparaíso en el 1970 y me tocó estar en los años del gobierno de la unidad popular los mayores pueden recordarse del odio que sacudió a este país pero en medio de eso y estando en desacuerdo con el intento yo creo que hubiera intencionado pero loco de cambiar el país me di cuenta de que algunos de mis mejores amigos que eran platónicos cristianos heideggerianos esa fue mi vida desde los 20 a los 40 años ¿no? platónicos cristianos heideggerianos pensaban que no había comunista bueno que no fuera un comunista muerto y anhelaban todas las formas de represión que fuera posible entonces reparé en la cuenta de que yo había caído en el engaño esto significa que voy a romper con el platonismo que voy a romper con platón que voy a romper con cristo que voy a romper con jazos no voy a tomar distancia voy a tomar distancia y en ese momento descubrí un pensador griego que yo tenía calificado de muy platónico que es aristóteles aristóteles seríamos socialdemócrata creo en el mundo bueno entendía que la sociedad funcionaba desde la diferencia y no desde el gobierno de los sabios mi gran heidegger ¿no es cierto? cayó en la trampa y se fue a a ser rector rector delegado digamos en Chile de heidegger hoy en día se encuentra con un viejo alemán en la calle y le dice ah heidegger con que de vuelta de Siracusa ¿no? Platón fue dos veces a Siracusa la tentación del filósofo es pensar que con un gobierno fuerte puede lograr imponer sus ideas salen evidentemente desencantados que yo quiero decir otra cosa que es más fuerte ahora de toda esa tradición ¿no es cierto? de la que he aprendido a tener distancia a conversar con ella de esa tradición nos hemos olvidado nos tenemos más memoria aquí tengo algunos alumnos míos de la universidad católica la mayor parte de los alumnos que son católicos no conocen el sermón de la montaña no conocen las cartas de San Pablo algunos tienen algún vago recuerdo del mito de la caverna y la semana pasada frente a un curso de 90 alumnos me di cuenta que ninguno de ellos había oído nombrar ni siquiera nombrar no conocía la palabra Nietzsche que fue para mí el gran liberador entonces nos preguntamos ¿cómo salir de esta gigantesca equivocación y sin embargo guardarle el tesoro el acervo que hay en ella? no somos adanes decía Ortega ¿qué tomamos de la tradición? lo que los abogados llaman ¿qué beneficio de inventario vamos a hacer? agregamos ahora pensando en nuestra tierra que ella fue descubierta y colonizada por españoles que eran totalmente ignorantes de la transformación del mundo que estaba ocurriendo entonces y de la que ellos eran protagonistas sin saberlo como lo ha contado muy bien Solopeda sin saber sin querer saber con despreciar al que sabe esa cerrada herencia ignorante es un peso muerto que nos acompaña siempre y que debemos tener presente en nuestra tierra llamemos a eso como una expresión chilena el peso de la noche después en el siglo 18 tenemos otro un segundo momento histórico de liberación lo llamamos la ilustración que culmina más o menos exactamente en 1750 pongamos un nombre Kant Kant nos dice atrévete a saber porque desde Adán y Eva el antropos creio Antonio fue el animal que se atrevió fue el animal que desobedeció ese atrevimiento del hombre que lo hizo perder el paraíso lo obligó a construir un mundo Europa comienza a ser sacudida por esta fuerza 50 años más tarde justamente en el 1800 ese proceso de liberación intelectual y política que tiene lugar con la revolución francesa y la figura doble de Napoleón culmina en la música de Beethoven es un momento importante en la música de Beethoven hemos pasado del encanto la maravilla de Haydn al presentimiento de Mozart Beethoven en la afirmación aquí estamos esto somos pero ya hacia finales del siglo 18 sí alrededor de 1800 aparece el que ha sido para mí y varias veces en la vida el gran libertador Nietzsche exagerado violento injusto a veces ridículo tampoco soy discípulo de Nietzsche Nietzsche cree que trae un nuevo evangelio a la tierra pero marca un antes y un después pero muy poco antes muy poco antes Marx de Inglaterra Mill John Stuart Mill que seguía a Bentham son dos descubrimientos paralelos descubren esto cómo medir nuestra bienestar y nuestra supuesta felicidad se mide en la economía desde ese momento la economía se convierte en la ciencia soberana se trata entonces de cambiar la vida y cambiar el mundo muchos piensan que los grandes empresarios del siglo XIX y los grandes inventores y empresarios cibernéticos del siglo XX encarnan la figura del hombre superior con la que soñaba Nietzsche no sé pero en ese momento hay un conflicto y los pensamientos contestatarios comienzan a ocupar la escena hemos asesinado a Dios va a decir Nietzsche hemos preferido el vicio a la virtud va a decir Baudelaire y hemos salido al gobierno del mundo dirá Rambó pero al final ya él sabía hay alguien que os echa la decisión de cambiar la vida en la tierra ha pasado muy rápidamente de la máquina de vapor a la digitación a la informática nos acercamos al sueño de las mil y una noches tenemos en nuestras manos todo lo que queremos saber y las recomendaciones para decidir conectarnos al Big Data al flujo de información los logaritmos nos dirán un día lo que debemos hacer los logaritmos van a reemplazar a la sabiduría de la vida que Aristóteles llamaba una larga deliberación sobre lo que puede ser buen humano no deliberes nos dice el logaritmo yo te digo lo que tienes que hacer como ahora todo es posible se acerca la hora en que no nos preocupemos más de nada además podemos vivir casi eternamente de aquí a unas pocas semanas más va a venir Claudio Hetz a hablar es posible es posible que digamos 150 200 300 años todas las enfermedades que conocimos van a ser sanadas y el envejecimiento va a ser derrotado porque hay células capaces de destruir a las células del envejecimiento este humanismo secular cerrado sobre sí mismo ha llegado a un punto en que ya no importa la muerte prefiere ignorarla el hombre es un ser que se mide desde la muerte somos hacia la muerte pero el pensamiento se ha disuelto en lo que se llama información inteligencia la necesaria en este camino estamos no podemos salir de este camino la inteligencia artificial comienza a desplazarnos ya podemos descansar no necesitamos saber en que invertimos nuestro capital un logaritmo lo dirá mejor que estamos viviendo no estaremos acaso viviendo la muerte del hombre dice dice Nietzsche que cuando muere Dios muere la contraparte que es el hombre ese acontecimiento que Nietzsche detecta dice ya comienza a mojar su cono de sombra he llegado demasiado temprano pero quizás está llegando la hora déjenme decirle que yo conocí un personaje muy notable con el que tuve en gran desacuerdo y sin embargo llegué a querer alguno de ustedes oyó o conoció al padre o su padre Lira alguien o no si 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 pero era muy loco era muy loco 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 él predicaba el crimen político un crimen político pero un día me dijo una cosa muy notable como español pues sabes sabes en que va a terminar esto encantada que no va a pasar nada y los seres humanos van a vigilar van a vegetar van a vegetar eternamente por eso hay que matar a todos los políticos liberales como yo soy actualmente loca pensaba que matando a Darbo Frey Montalva se habrá de problema ¿no es cierto? supe el otro día viendo un programa corto que Nicanor Parra que era un tipo muy muy claro decía que la situación no era catastrófica pero que estaba muy cerca los que están siguiendo el diálogo político en estos días pueden saber la altura de miras con que se está llevando a cabo la disputa política ¿dónde habitamos entonces los que resistimos los que no creen en doctrinas y tampoco aceptan la superstición contemporánea voy a volver a ese tema al terminar pero entre tanto digamos esto las antiguas diferencias ¿cuáles eran? Dios la patria las musas los héroes ¿cómo pagamos esta decisión? trabajamos hacia el progreso es una religión Walter Benjamin decía que el capitalismo como fenómeno planetario tiene todos los ritos de la religión pero no tiene término ni perdón entonces tenemos que tomar una decisión la pongo así vamos a trabajar para amortizar una deuda que el progreso hace impagable porque estamos siempre más atrás o vamos a atrevernos a pensar que la vida no es un deber ni una culpa ni una amortización vamos a entender que frente al amortizar queremos entender la vida como un dar un dar que responde al don que es estar en este mundo pensar no es calcular pensar es dar es dar lugar últimamente dar gracias gracias el pensar no está reservado a los filósofos está ofrecido a todos y muy hermoso en el idioma alemán den que pensar es muy semejar a dank dar gracias vivir sería Antonio vivir dando gracias que es entonces dar gracias es corresponder a la oportunidad que significa estar en el mundo vamos con cuidado pero para eso para eso hay que poner atención hay que demorarse hay que detenerse la atención decía Benjamin en la forma originaria de la oración para ello no es necesario irse del mundo ni escaparse ni hacer la revolución la vida misma tiene sus encuentros y sus fiestas hay también algunos que simplemente se rehusan el no preferiría no hacerlo como usted conoce Bartleby de de Belvin preferiría no hacerlo otros viven libremente y tienen alguna relación con las instituciones eso me interesa nos preguntamos ¿son las universidades el lugar donde hoy tiene lugar está atención no son los think tank incluso este que me gusta mucho tampoco poco pero en algunos lugares de la universidad y en algunos think tank como este en el que estoy hablando de repente uno encuentra un lugar evidentemente que en este lugar tenemos que ser bien educados nos vamos a portar bien nos queremos provocar ah pero ahí me viene un poeta en mi auxilio Apoliner que nos dice si no somos nuestros enemigos nosotros somos amigos de todos vivimos del modo más parecido a como viven todos porque si no fuéramos amigos de todos como podríamos decirle a cada uno su propio Dios diciendo de la libertad poética Hilderlin el poeta de mi vida decía a mi no me educaron con prudencia como los maestros mortales que el hombre lo pruebe todo dicen los celestes y que alimentado por una sabia más fuerte aprenda la libertad de ir a donde quiera y dar las gracias por todo Hilderlin estuvo en la universidad y se apartó de ella solo una vuelta por fuera de las universidades a cambio en salta de una universidad a otra calazo lo mismo estoy hablando de los autores que más me están interesando en este momento Kötze dice que es muy posible que de aquí a un tiempo el doctorado no lo puede dar ninguna universidad sino que un hombre sabio en su casa también por suerte hay mecenas ser mecenas esa es la permanente posibilidad de los ricos ahora no podemos ni material ni moralmente oponernos a esta nueva forma de avanzamiento que es la capacitación pero sabemos sin embargo que no hay aire libre en el aire acondicionado sin embargo podemos juntarnos podemos mantener encendida la llama en tiempos oscuros dice mi poeta puede el hombre mirar a sol abierto y decir así yo quiero ser si mientras la palabra alemana Freundlichkeit la amistad yo diría mientras la amistosidad mientras el ser amigo permanezca permanezca en el corazón en el corazón vivir sería así hacerse amigo de uno amigo de los demás amigo del mundo la amistad sería el gran secreto para vivir en todos los tiempos una forma de la amistad es la hospitalidad nos preguntamos ¿cómo un hombre educado en el amanzamiento de la sociedad secular puede salir a lo desconocido sin haber nunca hablado de ello? es difícil ¿no? ¿cómo voy a hablar de algo de lo que nunca nadie me ha dicho nada? no es un camino cerrado y aquí aparece el gran sentido de la educación la educación debe interpelarlo la universidad la escuela el colegio no es un lugar para pasar materias y aprobar créditos es un lugar para que seamos interpelados por los maestros la universidad el colegio puede ser así una forma de liberación cada ser humano dormido tiene que ser interpelado esa es la primera misión de la educación por eso ha llamado esto contra el amanzamiento entonces podemos acercarnos a pensadores yo los podía incluir en un currículum Montaigne Montaigne es totalmente desconocido en Chile la iglesia católica lo tuvo en el índice hasta que terminó el índice él quería una alma elástica elástica no rígida cultivaba sus virtudes el ocio los libros los amigos los amores la amistad soy animal de compañía decía y no de tropa William Blake que era preferible matar a un niño que engendrar deseos que no actuáramos que los deseos no actuados engendran pestilencia y mi amigo Stern que escribe la primera novela moderna que este libro está escrito contra la melancolía y Spinoza lo que hace la alegría es hacer crecer y la alegría encoge y Nietzsche hacernos capaces de responder da gracias al don que es la vida y Apollinaire queremos explorar la bondad comarca enorme en donde todo se calla no el curso del lenguaje no el curso de literatura la lectura de los poetas centrales debería estar en el centro de la educación yo tuve la suerte de a los 26 años haber formado un colegio Marcelo García Vigila Rodríguez Sergio Rodríguez fueron amigos y compañeros de ese colegio que estaba fundado en la amistad y la poesía para variar me charro para variar me charro bueno pero al mismo tiempo hay que estar en la ciudad debemos cuidar la convivencia permítame decirlo tenemos que cuidar la democracia la democracia la democracia es la forma pública de la deliberación la democracia está permanentemente corrigiéndose yo aprendí lo que era el camino recto que no era la línea del medio sino que era un desplazarse lo aprendí porque durante 10 años estuve navegando en marcaciones a vela y la línea media consistía en ir navegando entre los arrecifes y entre las corrientes de agua y del viento la política es eso volver a Aristóteles como yo volví en tiempos en que se estaba derrumbando nuestra república Aristóteles dice que el hombre es un son logon un animal que habla y es un animal que piensa en la ciudad el hombre es el que dice en la ciudad entonces en medio de la universidad de Nuevo Heldonel estamos en camino no podemos contener nuestro entusiasmo maestros y estudiantes porque un fuego sagrado nos impulsa a salir hacia el abierto hacia allá va cada uno según como puede y entonces cada uno encuentra lo que es suyo para terminar entonces como me imagino una institución educadora imaginemos en el centro de ella debe haber un lugar vacío grande grande un patio enorme un parque solo árboles de algunos asientos todo muy bien cuidado adentro del jardín silencio unos bancos para que conversemos de lo que no se estudia porque se estudia mucho y se piensa poco decía Heidegger y lugares para ver cine y escuchar música y otros para que viejos y jóvenes se hagan amigos de las mismas palabras seminarios esto no es ni eficaz ni eficiente pero es un saludo a lo escondido desconocido que es al final lo único que es capaz de conmovernos encantarnos y ayudarnos y por favor liberarnos de la musiquilla de fondo que nos persigue en todas partes donde estamos sin la musiquilla de fondo en cambio pienso que debería haber ahí en ese establecimiento lugares para que los músicos hagan música y los poetas conversen de lo que es bello callar y haya tribunas para disputar sobre la hora presente y el futuro y todavía queda mucho espacio queda mucho espacio podemos estudiar y también capacitarse eso es lo que pienso que podría ser la educación como liberación gracias nos quedan 10 minutos para hacer alguna pregunta por favor no es que la pueda contestar por favor ¿cómo ve? ahí tenés ¿cómo ve dentro de esta liberación de la educación el servicio el servicio a la gente? me parece muy buena entonces es muy bonito eso porque los jesuitas hablan mucho de eso digamos para aprender y salimos para servir servir es una forma de la amistad pero servir así te digo esto por ejemplo estoy esperando y Antón me dice ¿quiere un vaso de agua? y te pongo la chaqueta no es inmolarse en el servicio es saludar al otro yo diría saludar es servir es acoger al otro porque una de las tentaciones ¿no es cierto? es hacernos sentir buenos somos buenos por ejemplo yo les debo decir quizás no les va a gustar yo detesto a Don Francisco detesto a Don Francisco que nos hace servir bueno una vez al año y está esperando el cheque digamos final no 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 es por ahí es por ahí por ahí diríamos es saludar ¿cómo te va? ¿no es cierto? y saludar al que evidentemente aquí está fingido eso es obvio ¿no? saludar al portero que te abre la puerta ¿no? esto no es reconocer lo que hay eso eso es poner atención es bonito lo que dice lo que dice ¿cómo se llama? tengo un problema con los nombres poner atención es una forma de los Martin Benjamin Martin Benjamin poner atención es una forma de la oración que bonito es eso ¿no? estar atento otra otra pregunta por favor sí por favor hace hace poco hace un mes estuvieron aquí Mario Plaito y Patricio Meller dos personas muy distintas y muy distintas a ti todos están de acuerdo en que la educación en Chile es pésima que ya no puede ser peor pero ya no hay ningún proyecto no hay ningún partido político que tenga un proyecto de cómo arreglar la educación no sé si el CEP tiene alguna mira no 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 mira yo creo déjame déjame decir que el CEP era una tribuna abierta es una cosa milagrosa el centro de estudio financiado por hombres muy ricos permite hablar de todo ¿cierto o no? pero la vocación del CEP no es ser un lugar de enseñanza los políticos no pueden fundar universidades los hombres pueden fundar universidades las ha habido ¿cierto o no? la escuela de arquitectura de Valparaíso que fundaron Ofreo Yumi y Alberto Cruz con todas las críticas no puedo hacerlo fue un lugar fue un lugar es cuestión de hacerlo ¿cierto o no? ahora curiosamente el gobierno anterior lo que quiso prohibir fue la que se fundaran nuevos colegios tenían que hereditar estar rico y ser dueño de una casa me parece que un gobierno socialista es una contradicción absolutamente increíblemente grosera ¿no? es decir si yo tuviera 20 años menos ¿cierto o no? y alguien me dijera tiene una cuenta abierta junta 10 amigos ¿no es cierto o no? bañar algún colegio ¿no? porque me parece que hay una ayuda muy importante ¿no es cierto o no? yo te digo que creo que el destino la posibilidad para que nos hagamos nuestra propia vida circula entre los 15 y los 25 años dame 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 los 3 últimos años de la educación media dame los 3 primeros años de la universidad y cambiamos muchas cosas y cambiamos muchas cosas pero no hay tiempo para eso ¿no es cierto o no? no hay tiempo para eso pero de poder se puede absolutamente se puede yo lo haría estoy un poco viejo pero si tú tienes un poco capital vamos 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 de todas maneras yo lo he hecho y lo haría de nuevo es decir regala ahora si 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 mira yo tuve yo tuve y me abrió mucho digamos durante mi gran amigo John McKenzie cuando fue rector del colegio Grange ¿hay algún alumno de Grange acá o no? si eh me convidó a almorzar todas las semanas al colegio y nos pusieron en un programa que se llamaba Up School Colloquium estuvieron haciendo coloquios iba a almorzar todos los miércoles y una vez al menos cada dos meses me contaba con 100 o 200 alumnos lo pasé demasiado bien ya abrimos demasiadas puertas al final me echaron eso es eso es eso es absolutamente inevitable hay que calcular que es muy bueno ese Rambo que dice al final hay alguien que os echa ¿no es cierto o no? llega un inspector llega un psicólogo llega un sociólogo llega un economista usted no es rentable usted no sirve ¿no es cierto o no? usted se va pero se puede sí que se puede una última pregunta para irnos una última pregunta una mujer ahí 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 perdón ya pero espérate tú 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 a ver allá que está el fondo sí ah bueno dije que iba a pegar duro hoy día ¿no es cierto? porque mi amigo se dedicó a la educación pero tú has dicho que no muchas veces dijo que me iba a pegar duro porque trabajo con el Ministro de Educación además madre mía ¿no? dale saludos a la Ministra de mi parte pero bueno yo tuve la la suerte o la idea en su momento de irme a hacer el programa de Estados Unidos y volviendo a Chile todos me preguntan ¿cuál es tu profesión? y yo nunca les puedo responder ¿por qué eres? mejor dicho y nunca les puedo responder porque allá no hay profesiones en el programa es un lugar donde uno puede donde un futuro doctor puede estudiar literatura por cuatro años como lo hizo mi compañero de pieza y y en Chile me he estado dando cuenta bueno en ir y vuelta de que está tan arraigada esta idea de 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 como dices tú de que te capacitas para una carrera para una profesión para un trabajo y si no estás capacitado para eso no lo puedes hacer de las cajitas de profesiones y me pregunto en Chile hay instituciones como la católica con colegio y la urbana con el programa de artes liberales que tratan de romper ese molde pero no lo logran hacer y no es algo que siquiera está en la conversa educativa o sea reducir las carreras ampliar los electivos desprofesionalizar la educación superior no sé si tú has visto alguna vez alguna forma hacer eso en Chile ¿qué se te ocurriría para lograr abrir esa conversación? tu pregunta es yo celebro lo está haciendo la universidad Ibañez lo celebro tiene un convenio con la universidad de Colombia tengo entendido y los alumnos tienen que leer en serio algunos textos yo creo que eso es central porque quien aprende a leer aprende una llave para entrar al mundo pero junto con la lectura que vas a hacer un programa tiene que haber otra cosa tiene que haber alguien que interpele el que interpela es el que está el que está aquí ¿no? ¿cierto? yo te interpero yo te digo ¿qué? ¿tá? 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 ¿ah? y entonces yo me encuentro con Francisco que me interrumpió y le dije tenemos que seguir conversando ¿no? esa interpelación ninguna reforma educacional puede reemplazar el deseo tiene sentido que le es servir ¿no es cierto? el deseo de algunos de comunicar a otros la alegría que está teniendo sí sí la felicidad es alegre la felicidad es alegre bueno estamos en la hora oye afuera hay un poquito de vino y un poquito de queso gracias por haber venido y los convido a lo que vamos a seguir haciendo la próxima semana Leonidas Montes va a hablar de una amistad que fue muy importante en la historia la amistad entre Alan Smith y David Hughes y lo va a comentar otro gran liberal que curiosamente es antiliberal que es mi amigo Agustín Squeya los convivo porque puede ser una buena fiesta gracias gracias aplausos 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 gracias gracias gracias